A primer punto, muy satisfecho, muy contento de haber podido lograr darle a la ciudadanía esta alternativa que tuvo buena repercusión de poder formar una lista, en este caso nuestra Pro Cambiemos, y dobles satisfacciones que me pueda acompañar Ángel, porque Ángel tiene esa doble virtud que tienen los ciudadanos, que viene de la actividad privada, pero que además tiene una sensibilidad especial en su carácter también de artista plástico y que a nosotros nos colpa y nos da una mirada distinta que la que tenemos los que estamos en política desde hace mucho tiempo, por eso fue una satisfacción, es muy difícil hoy desde la actividad privada venir a la actividad pública a exponerse, así que en ese sentido estoy muy contento que Ángel me acompañe y bueno, vamos a permitir que Ángel también se pueda tener su expresión, pero la verdad que desde ya y más allá del inicio todavía de la campaña, que está todo muy reciente, mucha satisfacción de que Ángel, y toda la lista que tengo, pero fundamentalmente en que Ángel pueda acompañar. Muy buenos días Ángel, ¿qué tal? Bueno, también en este momento incursionando en un nuevo ámbito que tiene que ver con la política, después de, bueno, como bien dijo el doctor Raúl Tramone, de especializarte o desarrollarte en lo que es el ámbito privado, ¿qué opinión te merece formar parte de este grupo, digamos, de política? ¿y qué proyectos también encarás de cara a este año que se presenta? Sí, la verdad que, bueno, gracias por la nota primero. Me costó la decisión, yo hice un cambio importante de la ingeniería al arte, como yo siempre digo, y siempre hago foco en los chicos, ¿no? En ayudarlos a descubrir su vocación, sus sueños, me propuse eso, bueno, fueron años muy interesantes para mí porque, sobre todo desde lo humano, ¿no? Desde el crecimiento de uno, y estaba intentando consolidarme en una carrera que por ahí como artista es complicada, y bueno, me surgió esta posibilidad con Raúl, me costó porque, ya te digo, yo no vengo de la política, inclusive descreo, entre comillas, no vamos a decirlo porque, pero vamos a ser sinceros, los partidos políticos, creo que los partidos políticos dentro de algunas generaciones no van a estar más porque la gente va a seguir la gestión, va a aprender a mirar a los ojos y se va a dar cuenta de lo que propone el político, la persona humana más que nada, pero bueno, tuve un encuentro con José Corral, que es el intendente actual de Santa Fe, realmente fue interesante, me gustó lo que él opina, y sobre todo, ya te digo, desde la parte humana, y de sus sueños también en la política, y sobre todo también me convenció Raúl, Raúl es una persona que la verdad estoy orgulloso de formar parte del equipo porque tiene mucha experiencia en el cargo de concejal, y tiene muchos proyectos que me entusiasmaron, y bueno, eso me dio un poco el impulso para decir, bueno, ¿por qué no participar?, ¿por qué no dar una manera diferente?, ¿por qué no romper un poco los esquemas?, ¿no?, del político también que es soberbio, sin dar ningún caso particular, yo digo en general, ¿no?, es una política que es soberbia, que es como que el futuro lo construye el político, según lo que le dice la gente, que si no estoy yo, no está nadie, y hay, hay un equipo, hay gente, hay alternativas, hay un trabajo en equipo, hay una visión que puede ser, creo que tiene que ser diferente, y bueno, darle a San Carlos esa oportunidad o esa manera de pensar me dio las ganas de participar, y al lado de alguien de que tiene mucha experiencia y que no dudo que las cosas las va a hacer bien, así que contento. En cuanto es el funcionamiento del Consejo Municipal, los temas abordados a lo largo del año y de diferentes gestiones, ¿cuál sería tu objetivo o qué sería aquello que tenés pensado incorporar nuevo, aquel cambio, que decís, bueno, esto me gustaría incorporar, esto no es tratado, estos temas son los que yo quiero poner en la agenda como para innovar? Bien, bien, sobre todo lo social, sobre todo la parte que más me gusta a mí, que es raro decir los sueños de la gente en la política, pero es así, todos tenemos sueños, desde los simples a los más complicados, pero tenemos sueños, me parece que lo social hay que tocarlo, que hay que ayudar a la gente a que descubra esas cosas, y eso significa brindarle la posibilidad, que por ahí el Consejo no tiene que ser una figura decorativa, sino participar activamente, me parece estar más en contacto con la gente, escucharlos, me parece que es fundamental, me parece que entre el político y el ciudadano hay una distancia enorme, cuando todos somos iguales y cuando tenemos que tener esa sensibilidad para saber lo que el otro quiere, y la compasión para ponerse en el lugar del otro, desde ese lado me parece que se pueden hacer muchas cosas, apoyándome, ya te digo, en la experiencia de Raúl, que después de ocho años ha hecho grandes cosas, tiene muchas ideas que no pudo llevar a cabo quizás porque en algún momento no lo escucharon, entonces desde ese lado vengo yo a aportar. Raúl, bueno, ¿cuáles son esas ideas que menciona Ángel, que por ahí a lo largo de todos estos años como concejal en la localidad y participando activamente de política no pudiste concretar por diversas cuestiones? Sí, bueno, yo creo que fundamentalmente lo que planteaba un poco Ángel, digamos, lograr que la actividad y la parte privada se despierte en San Carlos y hacer una asociación, como se hace en muchos lugares, como funciona en Santa Fe, en Santa Fe Capital y en muchos lugares, entre actividades públicas y privadas, y darle un despertar. Nosotros sabemos que tenemos una enorme cantidad de jóvenes que terminan todos los años la escuela secundaria en sus distintas vertientes o posibilidades que tienen en San Carlos, y en un número muy reducido puedo conseguir trabajo o irse a estudiar. Y hay toda una gama enorme de chicos que hoy a lo mejor no encuentran un espacio, sean el arte, sean distintas actividades sociales donde se los puede incorporar. Creo que la función de tener un gabinete joven que pueda colaborar, que pueda incorporar ideas, yo ya tengo una edad donde a lo mejor el contacto y las nuevas formas modernas, tecnológicas, uno las ve un poquito más distantes, entonces el contacto con un grupo de jóvenes es fundamental. En ese sentido, trabajar con un gabinete joven que trabaja en el arte, en la ciencia, en un montón, pero siempre apadrinado por la actividad privada, darle mucho más cabida a la actividad privada que la que hoy tenemos. Por eso destaco que tenemos una lista que tiene una integración de jóvenes, pero además con distintas actividades que van desarrollando. Federico Soto nos acompaña también en la lista, Claudia Estrada también está con nosotros, Analia Chavarini, que es una ingeniera ambiental, Mariano Citroni, tenemos un grupo de gente, Alejandro Alberini, tenemos un grupo de gente que tiene actividad privada, distintos contactos con distintos sectores sociales y que todos nos van a nutrir alguna forma para hacer esa incorporación. A San Carlos, que fue una ciudad que se destacó por el emprendedurismo, por el trabajo de la actividad privada, hoy vemos que necesitamos renovar ese vínculo con la actividad privada, un poco menos de Estado y un poco más de actividad privada.